A lo largo de los últimos años, hemos logrado muchos avances con el esfuerzo, el compromiso y la entrega de millones de mexicanos. Hemos logrado crear instituciones sólidas que hoy nos respaldan y empresas que han sabido competirle a los mejores del mundo. Reformas que sientan las bases para el crecimiento. Hemos consolidado la estabilidad macroeconómica y nuestro reconocimiento por ello a nuestro Secretario de Hacienda y Crédito Público, que está aquí presente. Hemos logrado un equilibrio de poderes y pluralidad política. Hemos logrado muchos avances, de eso no hay duda. Pero también debemos reconocer que nuestro país exigió en las urnas un cambio profundo, transformador. Un país donde todos puedan recoger el fruto de su perseverancia y de su trabajo. Un México más justo, honesto, con crecimiento económico y donde nadie quede marginado. Los mexicanos pidieron de manera pacífica y ordenada una transformación radical y eligieron, como nuestro próximo presidente, a Andrés Manuel López Obrador. Desde aquí, le deseo el mayor de los éxitos y le refrendo el compromiso de Eva Norte como aliado del futuro de México. Como ciudadano y como empresario, no puedo más que agradecer el diálogo entre nuestro presidente en funciones y el presidente electo. El cambio que pidieron los mexicanos exige que cambiemos todos. Cambia el gobierno, cambia la sociedad y tiene que cambiar también la banca en México. Necesitamos una nueva banca en México para el nuevo México que queremos construir. Una banca que apoya a las empresas, que son las grandes generadoras de empleo y que también sea más incluyente, más cercana a las comunidades, que conozca el día a día de las familias mexicanas. ¡Gracias!